En Hidalgo, médico veterinario del CENASA, estamos en una clínica móvil que está facilitada tanto por la Universidad Nacional como por el CENASA para la atención de casos de emergencia y también para la entrega de alimento. Las donaciones que se han entregado en el CENASA se están entregando acá y se están entregando también en el Consejo Nacional de Producción lo que son animales productivos, ganado, pollos, cerdo, es lo que se está entregando en este momento.